y como y como llegas también a después de hacerle el máster de medicina traslacional cómo llegas a hacer a investigar porque tuve anteriormente a a paco paco también de jumilla que físico así claro el novio de bea ha dicho nombre da igual dejadme en paz y él también quiso hacer el doctorado aquí investigando física de partículas y demás y él no pudo encontrar entonces encontró en oxford y ahora se va a estar en suiza en el cero sacraído de puta madre fuera como llegaste tú a a llegar a estudiar aquí en españa con lo difícil de estar claro yo igual tenía claro que quería investigar y en españa o sea para investigar hay que hacer el doctorado el doctorado como la formación que te capacita que tú eres capaz de generar conocimiento por ti mismo vale pues para dirigir un grupo luego o para seguir la carrera de investigación hay que hacer un doctorado entonces yo tuve suerte yo quería quedarme en españa para hacer el doctorado otra cosa es lo que venga después entonces dentro de españa tuve suerte de acabar en este centro al que llegué hice una estancia en verano de 2019 tres meses y luego para el máster viene aquí a hacer el tfm y ya me quedé voy a hacer tesis entonces yo tuve suerte porque la verdad que cenic es hace poco una investigadora de aquí lo definía como un oasis para la ciencia de españa y es que es así es un centro que no tiene nada que ver con el resto de centros de españa por la cantidad de recursos que tiene vale cenic tiene tanto recursos públicos como luego el director de la del cenic creó una fundación con algunas de las empresas más potentes de españa están muchas deriva 35 que aportan no sé si no sé qué cantidad de más pero todos los años aportan x dinero como a fondo perdido vale ya no pueden intervenir en el funcionamiento de lo que se investiga en el centro como una donación y eso permite pues adquirir muchísimos equipos instrumentos para hacer medidas que en otros sitios no se pueden adquirir porque un equipo te puede contar de los buenos de los potentes te puede contar medio millón de euros un millón de euros y son muy importantes porque si no no puedes obtener el tipo de datos que luego te permite hacer ciencia de muchísima calidad como la que está haciendo tal sonidos entonces si desde el primer momento tú ya no tienes que esa infraestructura un grupo por muy bueno que sea por mucha mente brillante que tenga no van a tener los medios para conseguir hacer ciencia de esa calidad si no tienen los datos exactamente como que si lo quiero inventar si no eso es o no utilizas otros instrumentos que no te permiten tanta precisión o no te permiten tener el tipo de datos que tú quieres y tiene que ir por otras vías al final está la mayor parte del tiempo pensando en cómo puedes hacer lo que lo que de otra forma ya mucho más fácil lo entiendo entonces lo entiendo y también como son máquinas muy caras y habrá poca demanda porque claro los centros tan especializados hay pocos en el mundo seguro sí 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 tiene que ser caras porque no habrá poca gente haciendo esas máquinas carísimas y son máquinas súper complejas que muchas veces incluso ya no es la máquina que hay que contratar a alguien fijo que entienda esa máquina así que aquí tenemos si aquí tenemos una unidad de microcopia eso que eso que es parezco un imbécil aquí no sé nada tío pero que no para decir cosas raras aquí tenemos una unidad de microcopia que básicamente es han comprado varios equipos de los más potentes que hay microcopios de los más potentes pero claro no es el microcopio que teníamos que hay en los institutos un microcopio que un microcopio te puede ocupar una habitación entera ya de lo potente que y cuenta pues esos millones entonces aparte de esa de esos equipos hay cuatro o cinco personas que están dedicadas en exclusiva a utilizar los microcopios y a ayudarte cuando tú quieres hacer algún análisis tienes alguna duda oye necesito hacerlo en este equipo como se utiliza como que ajuste pongo que parámetros y yo te ayuda yo pensaba que lo tenéis que aprender vosotros claro yo te enseño pero muchas veces necesitas tanto conocimiento para obtener el dato que tú quieres que necesitas ayuda experta y al final muchas veces tenemos tantos equipos y tanta variedad de máquinas que es casi imposible manejarla toda con soltura hombre si te pones así caro es normal que no sabéis a aprenderlo todo a veces utilizar algunas entonces esos son los recursos para poder comprar las máquinas y para poder mantenerlas en el tiempo y que se pueda hacer uso de ellos y como ha dicho el centro centro nacional de investigación en cardiovasculares a vales dios a promoción de por lo menos que se sepa eso es promoción eso es entonces eso gracias a esa financiación pública y privada no que también desde la comunidad científica lo que siempre se ha intentado que se implante en españa pero nunca ha terminado a funcionar gracias a eso tenemos un centro que es uno así se está haciendo ciencia de la calidad de eeuu ya pues alemania y de hecho hay mucha gente nuestra vamos nuestra del centro que va a hacer estancias o después se va a trabajar de eeuu y va a centros como harvard y el stanford de los mejores top 1 o top 2 la virgen no sabía que en españa había tanto yo siempre me pensaba que eran las universidades y alguna empresa que era y más de y poco más no sabía que había tanto si está vamos así de este nivel está cenic está cenio que es el centro nacional de investigaciones oncológicas que está justo aquí enfrente luego también además será muy bueno que es el centro de regulación genómica son para mí esto también es un poco subjetivo los tres como más potentes luego están muchas universidades otros muchos centros que no tienen a lo mejor tantos recursos sí que los investigadores son buenísimos pero al final muchas veces y publican muy bien y de hecho a veces hacen milagros de lo que publican con lo poco que tienen pero es eso le faltan muchos recursos